No, me va a dar tiempo ¡Aaah! ¡Que te quiero mucho! ¡Que te amo! ¡Que te quiero mucho! ¡Que te amo! En serio, hoy me ha rayado, ¿vale? Hoy os lo he compartido ¡No me lo puedo creer! Yo creo que es la frase más bonita que te pueden decir Totalmente Me encanta como eres ¡Hola a todo el mundo! ¡Buenos días de lunes, coquetés! Bienvenidos una semanita más conmigo ¿Qué tal estáis, coquetés? ¿Qué tal inicio de semana? Bueno, vosotros me estáis viendo en miércoles cuando estoy publicando este vídeo Pero para mí hoy es lunes Llevo toda la mañana, bueno, entrenado esta mañana Me he duchado, me he alisado el pelo Me he arreglado He estado grabando algunas cositas para Instagram Que si me echáis de menos por aquí el resto de la semana Sabéis que me tenéis en TikTok y en Instagram Y nada, son las 2 de la tarde Tengo un hambre, que flipáis ¡Qué bien! ¡Qué bien! Que no es la tradición Los domingos hacemos puchero Y hacer lunes es más fácil, más cómodo Ahora yo os digo que yo no llego a ese nivel De la gente que hace un bath cooking Un bath cooking Eso por ahora para mí es impensable No sé Déjamelo en comentarios si vosotras sois capaces Pero yo no soy capaz de organizarme Para cocinar durante todo el domingo La comida de toda la semana Y que luego esté rica y me guste Pero bueno, hacerlo el pucherito el domingo Y que te tomes un caldito el domingo Y el lunes lo tengas con arrocito Ni tan mal Así que nada, lo voy a hacer con arroz Aquí lo tengo en mi olla Me lo voy a echar en una olla un poquito más pequeña Y voy a echar arroz Que tengo mucha hambre Estaba buenísimo, buenísimo, buenísimo Mi niña y mi gala El puchero más rico que has hecho nunca Y yo, ay, por favor Que bien Que alegría Nada más coquetes que yo el puchero Paso la zanahoria Paso hasta los garbanzos Paso el puerro El apio Todo eso Lo paso solamente le dejo las patatas Y el pollo O la carne que le ponga En este caso si es pollo La semana pasada fue Secreto Bueno, depende Y le flipa Y se lo toman todo Maravilloso Le voy a echar arroz Y le voy a echar unas cuantas patatas más Porque hay que tomar un mogollón de patatas Mira, coquete que pinta Ya es de noche por aquí, coquetes Y ya está Por aquí jugando un ratito Aquí vamos, aquí vamos, venga Gala está leyendo Un libro de pedos Son de la escuela de monstruos coquetes Que está súper chulo Y nada Voy a ponerme a calentar Que hoy van a cenar ellos El pucherito con arroz Pablito incluido Perdón, te quiero decir un secreto Vale, estoy grabando ¿Es un secreto que puede escuchar todo el mundo o solo yo? No, solo yo Vale, corto Ahora os veo Ahora sería Good night Good night Good night Good night Good night Te amo No, no quiere Esperamos un poquito Vamos a jugar un ratito Y luego seguimos Bueno, me voy a poner a leer Un poquito del trípode Y aquí me vais a ver mejor Estoy encremadita Y me voy a poner a leer Mientras Bueno, Pablo ya está acostadito Bruno y ahora se han acostado con Javi Que Javi lo está durmiendo Quería comentaros algo Que he estado hablando con vosotros Por Instagram Y por TikTok Que En serio hoy me ha rayado ¿Vale? Es que Bueno, hoy no Ya llevo varios días con esto en la cabeza Pero Hoy os lo he compartido Hace unos días me salió en TikTok Un vídeo De una mamá Hablando como que No había que decirle Muy bien A los niños Porque si se lo decías Era negativo para ellos Porque Lo que hacía era Crearles dependencia A la aprobación externa Y entonces buscaban todo el rato El que alguien les dijera Que estaba bien hecho El que alguien les dijera Que le gustaba lo que habían hecho Etcétera, etcétera Entonces claro Yo me puse a la vuelta Y digo Dios mío O sea Porque es verdad que yo Me había dicho mucho Pero tú déjate llevar por tu instinto Que tú eres su madre Que no sé qué Y es cierto Yo de verdad Que Javi y yo nos dejamos llevar Por nuestro instinto Por lo que sentimos Sobre todo en darles muchísimo amor Muchísimo cariño Y Y nos basamos en eso En el amor y el cariño Y eso Difícil Que te equivoques ¿No? Pero igualmente A mí me encanta leer Investigar Informarme Formarme Y entonces Cuando Vi este Tik Tok De esta chica Pensé Ay Dios mío Lo estaré haciendo mal O sea Estoy educando mal A mis hijos Dudé ¿Sabes? En plan de Ostras Será Que yo Estoy educando mal A mis hijos Porque realmente A mí Cuando me enseñan Un dibujo Cuando Me enseñan Algo que han hecho Una manualidad Los deberes Lo que sea A mí me sale elogiar Y ya hoy he empezado Ay qué bonito A ti te gusta Porque claro Te tiene que gustar a ti Que me guste a mí o no Es secundario Lo importante Que te gusta a ti No sé que no sé en cuánto Y ya como rayándome un poco Y me había escrito Algunos mensajes Que me han parecido muy bonito Y os quería compartir Hay una coquetita Que se llama Rocío SR Que me dice Pues yo creo que al decirle Muy bien Refuerza su autoestima Según van creciendo Ellos mismos se van dando cuenta Que hay distintas opiniones Yo al menos He hecho eso con mis hijos Que ahora ya tienen 17 y 13 Y creo que les ha ido bien Esther Cabrera Yo creo que hay que valorar Lo que hacen bien Y animarlos Si no Que le decimos Solo lo que hacen mal Después Lourdes me dice No es hacerlo mal Todas lo hacemos Pero se puede intentar cambiar Por comentar lo que hacen Para que vean tu interés Sin esperar el que bien Por ejemplo Veo que has dibujado una casa Y he visto cuando te has esforzado En hacerla Eso es verdad Que yo intento recalcarlo mucho Por ejemplo A mi me gusta mucho Reforzarles El que lo más importante Es esforzarse Cuando tienen algún examencillo Que no son exámenes Pero bueno Cuando tienen alguna Pobre vecilla en clase Yo siempre les digo Que a mi la nota me da igual Que si yo sé Que ellos se han esforzado O sea que lo más importante Es que ellos se esfuercen Eso sí que es importante Yo siempre que vuelven de cole Le digo Hoy que habéis aprendido Tal Porque eso sí que Me parece importante Reforzarlo Jessica Parra me dice El estímulo positivo Es súper importante Pero es cierto Que también hay que trabajar El agradecimiento Y la frustración Ante los fallos Justo Que los toleren bien Y sepan que de ahí Se puede mejorar Y crecer Cosa que creo que también hacéis La verdad que nosotros Lo intentamos decir Que ya os digo Que nosotros Le decimos Cuando hacen las cosas bien Bien Y cuando no hacen las cosas bien También Soy una familia genial Pero ojalá muchos Os cojan de ejemplo Ay que bonito Yo soy pedagoga Intentando ser mamá Desde hace años Y te aseguro Que la educación Que me gustaría dar a mis peques Se ve muy reflejada En la vuestra Lo hacéis genial Y sobre todo Lo hacéis lo mejor que sabéis Es verdad Muchas gracias Jessica Qué linda No se coquetes Niño dormido Sí ¿Qué tal ha ido? Bien Bien ¿Te ha costado mucho? Me he levantado Y me he tenido que tumbar Porque me he dicho ¿Dónde vas papá? Gala Gala Es que estaba muy despierta Pues ya ves que es tarde No se han acostado A las 8 y media Como suelen acostarse Sino que se han acostado A las 9 Remoloneando Tienes mucha energía tu niño Y uno se queda a caos De dormirlo Dentro de un sueñecito después Madre mía Uno se queda reventado ¿Pero te ha podido haber quedado durmiendo? No Me he cansado No, claro Que si no no estamos juntos Me estoy conmigo trabajando Y luego estamos con el niño y tal Madre que estamos divorciados Coquete No, hombre Estamos juntos Pero por las noches Sabes cómo Madre que estamos divorciados Es que Dios mío Trabajamos demasiado Sí Va por racha Va por racha Va por racha Va por racha Este Este me ha explicado Pero bueno Ya está No pasa nada Buenas días de martes Coquetes Aquí estoy Comiendo arándanos Voy a coger el trípode Porque tengo algo Importante que contaros Y es que este vídeo Coquetes está patrocinado Por Casetify Desde aquí muchísimas gracias Ya sabéis que me encanta Os he hablado muchísimas veces De Casetify Pero en este caso Os traigo Ideas para San Valentín Descuentazo 20% de descuento Y aparte de enseñaros mis cositas Quería enseñaros detalles Que nunca os he contado antes Y es que aunque os he hablado Muchas veces de Casetify Os he enseñado mis fundas Y demás Nunca había entrado en el detalle De personalización De cada una de las fundas Por ejemplo Yo me he cogido Esta de aquí Me encanta hacer esto El colorido que tiene Me encanta la frase You are exactly where you need to be Y me la he cogido en transparente Pero Y ahí voy a entrar ahora En la personalización Es que vosotros lo podéis escoger Del color que queráis Que tenéis que hacer Simplemente Entráis en la web de Casetify Que os voy a dejar el enlace En la cajita de info Ponéis el modelo de vuestro móvil Y escogéis el tipo de protección Que queréis en vuestra carcasa Todas las carcasas de Casetify Protegen muchísimo Pero luego tenéis distintos niveles Según la actividad Que vayáis a hacer con vuestro teléfono Y ahora ya sí Pasaríais a escoger El color en que queréis la funda Transparente Rosa Verde Amarilla La que queráis Existen muchas Y cuando digo muchas Son muchísimas posibilidades Y lo que me parece Más guay Para San Valentín Es que podéis personalizar Tanto vuestras fundas Como otros accesorios Que tenéis en la web Con fotos Con vuestro nombre Con algo que queráis Escribirle a esa persona Si queréis hacer una funda Personalizada con una foto Lo que tenéis que hacer Es entrar en la web Escoger el modelo de móvil El tipo de funda Que queréis seleccionar Y ponerle la imagen Que queráis Esta es la que he escogido yo Con la foto favorita de Javi Le encanta La tiene de fondo de pantalla Así que ahora ya La va a tener también En la carcasa Me gusta muchísimo Que la foto se ve Con súper buena calidad Muy nítida Y queda preciosa Pero existen muchísimas Más opciones de personalización Por ejemplo Esta tipo espejo Os acordáis que hace una semana Me enviaron una funda de espejo Que me flipó Pues Personalizada ya ni os cuento Pone mi nombre Y luego me sirve De espejo O sea Me parece la caña Ahí estáis vosotros Hola Y veis Esa es la tipografía Que yo me he escogido Con mi nombre Que queda súper bonita Luego también he personalizado Este accesorio Que se engancha al teléfono móvil Por si siempre lo llevas a mano Que es mi caso Lo enganchas por aquí A la funda del móvil Y ya siempre lo puedes llevar contigo No se te cae Es súper ideal además Mirad qué bonito Y por último Me he cogido también Esta carterita Que la tengo en otro color Pero me apetecía mucho Tenerlo en este rosita nude Tiene un imán Que lo enganchas con tu funda Y listo Se queda súper bien sujeta Y puedes meter aquí Algún billete El DNI La tarjeta Y lo llevas súper a mano Así que si queréis regalar Algo súper original Diferente Especial para esa persona No lo perdáis 20% de descuento Lo dejo por aquí Tenéis el link en la cajita de info Y os aseguro que así No falláis con el regalo Ni de broma Y ahora yo voy a pintarme las uñas Porque de verdad Que no sé qué pasa Que mirad Siempre se me cae Una uña Es que es rarísimo Todas las uñas perfectas Y siempre se me cae Alguna uña suelta random Así que voy a solucionar esto Voy a editar unas cosas Que tengo que hacer Y me encantaría hacer Incluso deporte La comida No, no me da tiempo Lo vas a decir Me dejé No me va a dar tiempo No me va a dar tiempo Milud coquetes Mirad cortería Para entrenar Postureo cero Entrenamiento sí Y es que coquetes Os estaba diciendo antes Lo de que no me da tiempo A nada Que no me da tiempo A nada Y corto la cámara Y pensas No quiero decir Más frases Que me limiten No quiero Así que he hecho lo prioritario Y me vengo a entrenar Es lo que hay Me va a dar tiempo Como que me va a dar tiempo Si sé que hago Si sé que hago sin hacer El resto de cosas Que sé que sin hacer Pero yo Voy a entrenar Así que Aquí estamos Aquí estamos Lo conseguiremos Coquetes Lo conseguiremos Acaban de llegar A los niños Caras Mírala 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 Javi Ven Mírala 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 Ha bajado desde el techo Con una calaraña ¿Dónde está la araña? Ha bajado ¿A dónde? A sueldo Bien Se suelta Muy bien Pues venga Feliz aquí En casa Que Pablo Gatea por el suelo Y ahora se va con toda la araña Bueno era Javi se está preparando Un cafecito Y yo me voy a preparar También algo De verlo Este Este Es que es más bonito Yo no sé Cómo se puede quitar Tanto Que te quiero mucho Que te quiero Que te amo Que te quiero mucho Que te amo Mamá Es que No se puede quitar Tanto a este niño Mañana hace 11 meses Mañana hace 11 meses Bueno Y al final Y el 1 ya Un añito El 1 de marzo Un añito Ya hay un año Porque te amo fuerte ¿Qué le pasa a mi pelo? ¡Au! Está preciosa mamá Que sí Un besito Un besito Un besito Un besito ¡Ay! Que te quiero Mi niño Es que me lo como De verdad ¿Qué te apetece merendada? Yo no sé Que me apetece Que me apetece merendada Con toda la porquería del mundo La verdad A mí también No puede ser ¿Qué pregunta es esa? ¿Qué pregunta es? ¿Qué me apetece? Yo que sé Un bocadillito de nocilla Que sí Alguna cosita Un chocolate ¿Te da eso a mi? ¿Te da eso a mi? Un bocadillito con aguacate O algo así Y pavo De verdad Te odio De que corta rollo A ver con la porquería del mundo A ver con oscilla también me apetece Las cosas como son Pero no plan No planning A ti no se te apetece con aguacatitos El pan tostadito rico A ver a qué pena Venga Seguro que sí se te apetece No me importa Que no Que quiero algo de chocolate Yo también Pero eso después ¿Se te apetece? No La cacheta La príncipe Que tienen Las estrellitas De chocolate Ay que buena Eso me apetece Un poquitito Estrellitas ¿No? Se llaman estrellitas Estrellitas del príncipe O del príncipe de luz O yo que sé A ver eso A ver Eso me apetece Pero no hay Así que Menos mal Me haces una impososita Esta de mi hacer esta Que también está súper rica Coquetes Que es de Manzanilla Bálsamo de limón Lavanda Lavanda infusión Por eso me queda como lavanda Y no sé qué Perdón Es esta Mira Está muy rica también Me he hecho una tostadita De pan multicereal Este de Mercadona Que no es mi favorito En el mundo Pero bueno Está bien Mi favorito Favoritísimo Boquete Es el de la canasta El de Harina de espelta Pero Que toque expresamente Y no siempre tengo tiempo La verdad Así que me voy a poner Este Aceitito De oliva virgen extra Sí El milenario Este me lo regalasteis vosotros Y está buenísimo De Málaga De mi tierra bonita Así que aceitito Uy Me he pasado 20 pueblos Al final coquetes No sé si haremos La manualidad hoy Porque Están Pablo dormido Frito Fritísimo Echándose la siesta Obviamente no lo voy a despertar Pero están alegro En el que les apetece Hacer la manualidad Les estoy diciendo Que hasta que no se despierte Pablo no Porque además Pablo Es el primero Que tiene que empezar Voy a seguir con los peques Que están haciendo Alguna ficha Y ya iremos viendo Bueno Galita ya Se ha cambiado Hola coquetes Y ya Estaba ella deseándolo Sí Lo estaba deseando Y estamos viendo A ver si podemos Hacer la manualidad Pero no lo sé Porque es que ¿Sabes qué pasa? Que el marco Que yo he comprado Es pequeño Entonces no sé Si va a servir Mira he comprado Esta pintura de mano En colores pastel Súper chulo Pero como era Cuando terminemos De usarlo con las manos Podemos pintar un poquito Con ellas Hombre por supuesto Es que me encantan Los colores pastel Sí he comprado dos Porque son Son botes chiquititos Y digo no quiero Que nos quedemos sin Sin pintura Joder Ah mira Aquí me cabe la mano Sí Aquí cabe la mano Qué bonitos los colores Me encantan Es que los he puesto De muy mismo orden Es súper chulo Podemos abrir esto Dios mío Dios mío Si la mano cabe perfectamente Sí Luego podemos estar así Y se ven nuestras manos ¿Vale? Sí Me encanta Vale Me elige un colo ¿Vale? Me elige un colo Elí y Pablito ¿Vale? ¿Y tú Pablo? ¿No te gusta a ti cariño? Vale el verde Vale elige un verde Ya, ya, ya Que macho la pintura No se matan No se matan No se matan ¡Money! Como a dormir Mi bebote Tiene cara De haber dormido En la gloria Me toca a mí Vale Me han quedado El amarillo El rosa Voy Pablo Vente, vente Vamos allá ¡Vamos allá! Se va a llevar parda ¡Qué guay! Coge una cuchara Y le voy dando No, no hace falta tanto Yo creo que con eso es suficiente Vale Morre manga a Pablito Te falta manga Cualquiera le quita El bote a Pablo Cualquiera Cualquiera Vale, Pablito ¿Estás preparado? ¡Me está dando algo! Estira la mano bien Estira la Y ahora ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Abra, Pablo! ¡Abra la mano! ¡Abra la mano! ¡Abra la mano! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ha salido un churro! ¡No! ¡Pero te... ¡Toallita! ¡Toallita! ¡Toallita, corre! ¿Cómo lo hace la gente? ¿Para que el niño se que conoce a la gente? ¡Corre, toallita! Yo quiero una también ¡Ay, bien, bien! Que me manche a la mano yo también Necesitamos las toallitas Segundo intento Vamos a ver Y Pablo poniendo los dos partidos de película ¿Cómo se hace para que el niño deje la mano abierta? Pablo, deja la mano abierta ¡Así! ¡Pablo, mira! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Uh! Vale A ver ahora qué hago A ver, Pablo ¡Ah! ¡Ah! ¡Pablito! ¡Oh! ¡High five! ¡Choca! ¡Yee! ¡Mi niño! Venga, Bruno ¿Cuál color has elegido tú? ¿Azul? Azul Pues venga Vamos a echar el azul ahí ¡Venga! ¡Ah, Bruno! ¡Que se lo carga! ¡Dios mío! Vale, a ver Vamos a echar Aquí El azul ¡Uy! ¡Se azul tan bonito! ¡Wow! ¡He elegido un vino azul! ¡Me encanta! ¡Wow! ¡Ya está! ¡Uy, remangate, Bruno! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡No! Y los deditos Los dedos nos llegan a pintar las plantas Vete para atrás Así Así ¡Ja, ja, ja! Y ahora Y ahora tienes que poner la mano aquí Pero de una sola vez ¿Vale, Bruno? ¡Levántala! De una sola vez ¡Levántala! ¡Precioso! ¡Bien! ¡Se ha pintado un poco de nuevo! ¡Ahora qué hacemos con esto! ¡Venga, toallita! ¡No! Esto es mejor en el lavabo ¡Ahora le toca a mi niña! ¡Gala! ¡No! ¡Tú no comien, pues! ¡No lo vayas a ver! ¡Mira, Pablo! ¡Venga, sal! ¡Sí! ¡Voy allá! ¿Qué tal? ¿Qué se siente? Frío Y pringoso Y pegajoso ¡Qué chulo! Que pusieras la mano ¡Hola, mi otra mano! ¡Mira un mal que te has dado cuenta! ¡Muy bien! Gracias Muy bien, Gala Pero espérate ¿Te doy algo para esa mano? ¡Sí! A ver ¿Ve cómo le vamos a liar con otra cosa? ¡Sí! ¡Mano! ¡Ya no te canto! ¡Guau! ¡Me encanta! ¡Venga, sí! ¡A ver! ¡Qué pasa que a ver! ¡Qué bonito! ¡Venga, Kai! ¡Sí! ¡Naranja! ¡Venga! ¡Uh! ¡La otra! ¡Ay, es verdad, Bruno! ¡Muy bien! ¡Pero espérate! ¡Tú, Mojón! ¡Eres un caos! ¡Uno! ¡No me lo has dicho, Brunichi! ¡A ver! ¡Así, perfecto! ¡Así! ¡Una! ¡Dos! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Tres! ¡No tapas! ¡No tapas las de Pablo, eh! ¡No! ¡Ya! ¡Guau! ¡Bambarí! ¡Bambarú! 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 ¡Nuestros nombres con peruanentes! Yo voy a escribir Gala. ¡Ea! 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 Yo voy a escribir mamá y yo. Aquí uno, aquí otro, aquí otro y aquí otro, ¿vale? Gala, ¿dónde? Yo... aquí. Cuidado, no toques lo naranja. No me da asco, aquí. ¿Asco? ¡Ay no! Algo, algo, algo. Venga. ¡Guau! ¡Qué bonito, Gala! Venga, Gala. Venga, Bruno, ¿tú dónde quieres escribir? Mamá, ¿yo puedo escribir tu nombre? No, cada uno el suyo. Chiquitito, que te quepantero. Dos. Un. ¡Muy bien! La C no, ¿eh? ¡Ahora Pablo! ¿A ver, Pablito? ¿Cómo lo ha hecho? Mira, tu manita, aquí. Es que lo quería poner con su mano. La P. Y ahora yo. Que la P es la más importante. Aquí. Y ahora, ahora... ¿En serio? ¿Ahora qué? ¿Qué, qué, qué? Te voy a hacer algunos corazones en brazos. Yo aquí, ¿vale? Vale. Venga, listo. Perfecto. Le toca a Bruno, venga. Moja. Chocadala. Muy bonito. Me salieron súper bien los corazones. Sí. Mira, Pablo. Uno y... ¡Guau! Me encanta. ¿Quieres hacer uno aquí? ¿Quieres hacer uno aquí? Y otro por aquí. ¡Uy! ¡Qué largo! Muy bien. Otro aquí. Y ya está, ¿vale? El último. Cuidadito. ¡Aja! ¡Bien! ¡Casito con el tuyo! Y ahora lo vamos a dejar sacándose mientras recogemos todo este desastre. Tip coquete. Como yo he cogido pintura de manos infantil porque pensaba que era lo mejor para las manitas de Pablo, no sé lo que habrán utilizado la familia que yo le vi esta manualidad. Que, por cierto, la dejaré etiquetada en el reel es cuando lo suba por Instagram porque no me acuerdo el nombre. Pero, eh... Yo le daba todo el rato con el secador. Yo si le doy con el secador, se vuela la pintura. Porque es que mira, fijaos, cuando se seca, se convierte como en papel muy fino. ¿Veis? Mira. Entonces lo digo como consejo. Ahora estoy dejando mi mano secarse sola porque si no, mirad, ¿veis? Se levanta y me da mucha pena. Mira, porque si se levanta mi mano me da igual. Porque si se levanta la de Pablo, la de Bruno, la de Gana, no. ¡Coquete! ¡Mirad lo que hemos hecho! ¿O se ha quedado? ¡Mirad! ¡Wala! Otra cosa, escribir los nombres en el papel del fondo. Sí, 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 sí. Para que sean derechos. Pero os ha gustado hacerla. ¡Sí! ¡Y los nombres están ahí bebés! Los nombres están ahí bebés. ¿Pero la habéis pasado bien o no? ¡Sí! ¡Sí! ¡Súper bien! Me alegro. Dile hola coquetes. Hemos venido a comprar cositas con la abuela. Mirad la de cosas que he cogido para Pablito que me hacía falta. Que no ves como crece. Ya 11 meses y todo está chico, todo. ¡Todo! ¡Aaah! ¡Uy! Aquí estamos de papeleo con mi mami. ¡Hola! ¿Qué la quiere más? Aquí es mucho que no la veíais, ¿no? Lo que sé. Lo que sé. Lo que sé. Pues sigue, sigue aquí. Sigue aquí la Pepi. Sigue conmigo. Venimos por yogur y ensalado. Aprovechando que he venido por cositas para Pablo. Pues ya aprovechamos porque aquí hay un montón de cosas que no hay en Mercadón. A mí siempre me pasa. Siempre que voy a Carrefour tengo algo. Cuando venga aquí al Mercado tengo algo. Bueno, bien. Hay cosas por casa. No sé si yo tengo algo. Que no hay en el otro lado. Me compro aquí. No sé si vosotros sabréis algo, Gopete. Pero los Vitalinias de chocolate. ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde están? Porque a mí me gustaban mucho y han desaparecido. Me lo juro. Me encantaba. ¡Ay, qué pena! Estaban muy ricos. No hay. No hay. Hay Vitalinias, pero de los normales. De fruta y el supermero de chocolate. No hay mucho, ¿eh? No. Muy poco. No sé qué ha pasado con Vitalinias. No sé si es que han retirado la marca o no sé. En el Carrefour tampoco lo encontraba. En el Fin de Perú tampoco. Raro, la verdad. Ya estamos en casita, familia. Está durmiendo Pablito, que tenía un sueño que no podía más. Tengo ahí la mochila de Bruno en el fregadero. ¿Por qué no sabéis? O sea, trae la mochila, trae la mochila empapadísima. Y ahí la he dejado que ya está casi seca. Pero bueno, la estoy terminando de secar. He comprado comidita para hoy porque no me va a dar tiempo de hacer la comida. Son ya las 1-10 y tengo unas cuantas cosas de hacer de curros ya que... Pero mirad, crema de verduras, patatitas a lo pobre y albondiguita. Eso vamos a comer hoy. Súper rico. Y coquetes estoy muy emocionada. Os voy a poner el trípedo porque esto lo voy a contar. Y es que coquetes. Yo tenía pensado meter a Pablo en la escuela infantil ya en septiembre. Pero, pero, la verdad no os voy a engañar. He estado un poco agobiada. Bueno, sabéis que yo siempre soy súper franca con vosotras. He estado un poco agobiada. No llego a todas las cosas que tengo que hacer para acá, para allá. Entonces me puse a tantear. Guardes. Bueno, guardes ya no se dice en mi época, pero sí, escuelas infantiles. Y hay una que me encanta, que justo un niño se ha mudado y tienen un hueco. Que encima en las clases de Pablo, como son de un añito y tal, porque él va a entrar la de un año. Porque lo hace un mes. Entonces, bueno, porque es la que le corresponde, ¿no? Pues en esas clases el ratio de niños por profesora, obviamente, es menor. Porque tienen que estar más pendientes de ellos. Porque son bebés. Al final, bueno, no son los que están clasificados como bebés. Porque en el nido creo que hay hasta seis meses. Pero en este grupo que está Pablito, pues también. Hay pocos niños, la verdad. Entonces, es muy difícil entrar. Muy complicado. Yo sabía, digo, es imposible. En todas las guardias que yo tenía más o menos en mi cabeza. Digo, van a estar todas llenas. Y es más, iba yo llamando a todas las que me gustaban. Llenas. Llenas. Ya para septiembre. Ya en marzo hablemos. Solicitó para septiembre, para septiembre, para septiembre. Llamo a este. Me dice, pues justo hay un niño que se ha ido. Y yo, ¿qué? No me lo puedo creer. Así que empieza la semana que viene. Y me he quedado como... Por un lado, en plan de... Me hace falta, la verdad. Unas horitas por la mañana. No muchas, pero me viene bien. Y por otro lado, como... Ay, mi niño. Me da mucha cosa. Me da mucha cosa. Esto fue el otro día cuando yo llamé, ¿vale? Entonces, hoy había quedado en ir allí para ver la guardia por dentro y todo eso. Porque yo había leído, tenía referencia y tal, pero no había visto por dentro. La he visto por dentro. Me ha encantado. Los niños estaban todos súper felices. No sé. Me ha gustado mucho la comida casera que hacen. He conocido a la cocina y era. O sea, chulísimo. Y... Empieza el lunes. Y bueno, estaba Pablo allí, coquetes. Así. Nada más que hacía mirar a su alrededor porque, claro, tantas... Había muchas manualidades, muchos colores, dibujos de colores de los niños por las paredes. Y tal. Y estaba Pablo mirándolo todo. Así, cuando acabo así, para acá, para allá, los niños, no sé qué. Y os juro que siento que lo va a disfrutar un montón. Porque Pablo es súper activo. Me encanta estar con otros niños. Sinceramente me va a venir muy bien. Y creo que a él también. Pero a la vez me da mucha pena. Y no sé. Estoy como con sentimientos encontrados, ¿sabéis? Que me parece muy fuerte. Que ya en apenas un mes vaya hace un año. Que vaya empezado de repente sin tenerlo planeado en el col infantil. Y estoy como... ¡Miréis yo! Así que me he llegado al hipercore. Y hay un montón de cosas que me hacía falta comprarle. Porque es que Pablo crece por día. Es impresionante. Está gigante. Entonces, a mí me encanta el hipercore. Y como se cae ahora, hay muchísimas cosas en oferta. Pues me he llegado. Y le he cogido sudaderita. Más mona. Más mona. Con la texturita así en la palmera. O sea, le he cogido como ropa cómoda para el infantil. Luego también le he cogido cosas más arregladitas. Que a mí me gustan. Pero... Esto no es para el cole. Jejeje. Esto no. Está igual. Es que me los bodie así con cuellecito. Me encantan. Está súper mono. Le he cogido este polar. Súper calentito. Para el cole. Porque aquí es verdad que no hace mucho frío. Pero bueno, por la mañana. Mejor que vaya abrigadito mi niño. Me han dado todas las perchas. Todas las perchas me lo han dado. Digo, me viene de escándalo. Di que sí. Le he cogido así estas camisetas básicas. De cuello vuelto. Que están muy bien. Porque tienen... Para abrocharlo por detrás. Costaba siete. Y me ha costado tres euros y medio. Que ya os digo. Que de cosas así básicas había un mogollón de cositas en rebaja. El chandita. Porque tiene... O sea, chándal. Lo que es chándal, chándal. Tiene uno que le hice antes de irnos a Inglaterra el verano pasado. Que pone Pablo. Y ya le queda... Vamos. Que me da mucha pena no ponérselo. Porque pone su nombre y me encanta. Pero... De todas formas, le he pedido también algunas cosas en Zara. Que ya os enseñaré. Pero bueno. Esta cosilla así para el día a día me hace falta. Además que me dijo... Me ha dicho la profesora. Que... Eso allí lo dejan. Después cuando salen fuera. Jugar por todo aquello. Que va a gatear un montón. Y digo... Ay Dios mío que va a dar sus... Os me imagináis que da sus primeros pasos en la guardia. No quiero. No quiero. Vamos a ver. Como dice mi madre. Se lo ha dicho a mi madre. Digo mamá no quiero que de sus primeros pasos en la guardia sin mí. Y me dice... Bueno. Eh... Serán los primeros pasos para ti los que tú veas. Y digo... También es verdad. Pero bueno. La cuestión. Mmm... Este pantaloncito. Muy monotapio. Están mis setitas básicas. Que también estaban a mitad de precio. De 8 a 4 euros. Más así de cuellito vuelto. En azulito. Ay... Esto me encanta. Esta sudadera súper mona. Esta creo que no estaba rebajada. No. Esta no. Calcetinitos. Con las... Pegatinitas aquí para... Que gatee a gusto. Porque la verdad es que zapatos. No hacen falta. Estoy por mirarle. Porque de mayoral le he regalado a alguno. Que eran como calcetines. Pero tenía la suela como de... Silicona. Pero como todavía no anda. Que lo que hace es gatear. No sé hasta qué punto es beneficioso o no. No lo sé. Tengo entendido. Me tengo que informar. Pero tengo entendido. Que es mejor calcetines. Todavía. En la tapa en la que él está. Otro polarcito. Que también estaba rebajado. De 10 euros. 5 euros. Me he cogido. Este abriguito. Porque el color me encanta. Así le da un toque de color a los looks. Que va a llevar. Y es súper calentito. Ligerito. Que tampoco... No sé. Me gusta. Más bodys de estos. Camiseta básica. Que esto va a durar limpia un telediario. Camiseta básica. Camiseta básica. Que también estaban rebajados. De 5 euros o 2 euros y medio. Voy a dejarlo todo en el lavadero. Y ahora voy a grabar coquetes. Un unboxing. Gigante que tengo. Que tengo de caja. Que flipáis. Que flipáis. O sea, yo no sé cómo me ha llegado tanta divina cosa. Así que... Unboxing. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Tónico de Clinique. Un libro para los peques. La mini tribu. Batalla campal. Toallitas. Gel. Agua de colonia. Loción corporal. Pastita de dientes. Comida. De esta editorial me han mandado dos veces. Este libro. Y luego nos han mandado algunos más. Este que se llama. Una excursión a la ciudad. El gran libro. De los colegios. Y el gran libro de las respuestas increíbles. Esto está guay. Porque además cada libro nos salió en una época en que preguntan todo. Y por qué. Esto. Y por qué esto. Y por qué esto. Y por qué esto. Qué mono. Nos ponen. Gracias por tu confianza. Una temporada más. Cientos de miles de millones de besos. A juego. Me encanta. El gorrito para Pablito. Con el pelele. Para Brunito. Y para Gala. Qué monada. El pespunte que tienen. Es que la ropa de las niñas nos pone nada. Pero es que es muy bonito. Hola. Me he quedado de piedra. Qué monada. Hortensia. Más eso. Me flipa. Y no me digáis cómo va a estar Gala. Con este vestido. Con lo morenaza. Que se pone ya en verano. Y bueno. Y está hecho artesanalmente en España. Pues yo no conocía esta marca. O sea. Me explicas esto. Otro vestido más que me envían de la misma marca. Qué cosa más bonita. World Wide Love. Ay qué bonito. Qué contraste tan original. Una monada. Sé lo que es. Lo he pedido yo. Y es que coquetes. Me he pedido una cinta de andar. De estas. Que le puedes poner el brazo hacia abajo. Que son todas negras. Y no pone marca. Ni dibujos feos. Ni estudiantes. Ni nada. Para mis reels. Qué diréis. Esta tía está loca. Si ya tiene más máquina de correr. Pero. Primero. No la quiero para correr. La quiero para el trabajo. Para crear contenido. Para ir invirtiendo en. Crearos cosas que ha de más originales. Más guay. Y me costó muy bien de precio. Para Amazon. Así que. Ahí está. Y espero haceros cosas súper chulas ahí. Que. Dios mío. Me he quedado con gelajitas. Coquetes. Que frío. Hoy es viernes. Y Gala está en teatro. En Málaga. Y. Esto. Últimamente no estamos yendo con él. Porque. Hace más. Más fresco. Y. Digo. Mira. Me quedo yo con los niños aquí. Si tú vas a eso con Gale. Luego ya. Pues nos vemos aquí. Y. Hemos estado un ratito en el parque. Bueno. Como veis. Es de día. Ya estamos en casa. Como mucho hemos estado una hora. Pero que frío. Voy a dejar de. Procrastinar. Y me voy a poner. Con la colada. Mi plan de. Viernes tarde. Planazo. 보충. Viernes tarde. Viernes tarde. Guadalajara. Viernes tarde. Tenés tiempo. Quien ha llegado ya del teatro? Hola. Mi niña. ¿Cómo te ha ido? Super bien. Sí. bueno he hecho ballet baile moderno y canto y lo que está preparando para carnaval eso que lo hace en canto en baleo aunque o sea que en la misma clase pero practico vale un día antes lo que vamos a hacer el día después a ver el canto el musical que no va a hacer de carnaval es de ballet de las dos cosas chulo y de canto también sí y nada mañana el plan coquetes de sábado es javi se queda aquí en casa escribiendo a tope y yo voy a ir al bueno calabal valet luego iremos al centro comercial que quiero comprar un regalito a una mami del cole que hace una niña vamos a almorzar y luego supongo que nos vendremos aquí a casa una ventana de isma de larga pablo dónde está tú qué es eso qué es eso qué es eso qué pinta bruno vale esta parte de ti y bonito esto es traición siempre que venimos aquí juegan al ajedrez caballo en él es muy bien le toca a bruno a ver tenemos el caballo vale perfecto de qué sabor te has pedido tú bruno del limón del limón y tu galita yo me pedí kinder bueno lo que te es hoy es sábado y no he grabado nada ni tenía pensado grabaron nada se nota por mi look pero es que no quería grabar o porque es que luego me quedan dos horas incluso y luego para dejarlo en media hora 40 minutos tengo que borrar un montón de cosas me da mucha pena entonces digo mira voy a grabar un poquito menos pero he hecho de menos he hecho de menos no puedo no puedo tengo cosas que contaros tengo cosas que contaros bueno hoy hemos estado bueno que si en el ballet cala he estado con mi madre en el héroe merlín luego hemos estado en el centro comercial que he quedado con otras mamás y tal comprando un regalito para una de ellas bueno para una de ellas de las que ha venido no obviamente porque una sorpresa pero bueno y luego hemos comido todos juntos en el pasaparo en un sitio que se come así comida rica y estando allí almorzando de repente se acerca una coquetita con su hijo y dice ah es que no te lo termino de contar no no te lo termino de contar bueno cuéntalo 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 y me lo cuentas estábamos allí todos no mi madre natasha rafa la otra mamá o sea y cristina todos los niños que eran más niños que padres con eso lo digo todo y se acerca la coquetita con el hijo y me dice ay toma a ver no te queremos molestar que sabemos que estás comiendo no te levantes de verdad súper súper maja educada maravillosa y se acerca con su hijo y me dice toma esto para ti no ya nos vamos solamente era para dártelo porque nos hacía mucha ilusión de seguimos hace muchos años y ahí me quedo como súper emocionada vale me lo da le da dos besos y yo vale vale gracias pero que no me molesta de verdad tal no sé qué total que lo abro y me pone yo creo que es la frase más bonita que te pueden decir totalmente me encanta como eres me ha parecido tan bonito muy bonita y me dice natasha qué mona hasta una foto con ella sin pedirte la foto porque le ha dado como dice ella porque ella es de panamá sin darle que le ha dado pena la pena como vergüenza la pena corre ve no sé qué yo en serio sí sí yo voy contigo y se aquí porque vivía hace una foto contigo que es muy bonito en el detalle porque me ha alegrado mucho yo creo que este mensaje es lo más bonito que puede hacer una persona me encanta como eres me ha encantado me ha encantado como soy que lo sepáis y lo quiero contar porque de corazón desde aquí muchísimas gracias si me estás viendo a ti a todos los coquetes que nos queréis mucho yo no lo veo muy claro en la firma pero a mí en el día a día el otro día fue a recoger a mi madre en el yoga y iba yo con pablo y de repente se me cruzó una muchacha hay que tú no lo sabes pero pero yo soy vecina tuya te sigo hace un montón de años de verdad no cambies porque es que eres maravillosa y me estaba diciendo todo eso de antes de mi madre y mi madre estaba emocionada y yo ay qué bonito muchas gracias no sé qué y nos cruzamos con muchísimas de vosotras y siempre tenéis una palabra bonita que dedicarnos así que yo doy las gracias y tengo que deciros que a mí me encanta como soy vosotras pero es verdad es que eso no no cambia impresionante es impresionante es la cosa más bonita de cuando a mí me deja de piedra sí sí y además muchas veces nos quedamos con diciendo yo tío pero cómo puede pasar esto sabes como impresionante lo más bonito lo más bonito de esto increíble y nada estoy terminando de cenar así que vamos a picotear cositas los niños mis padres le van a traer calamares calamares fritos que les culipe a los niños cuando están comiendo pescaditos pueden ser más monos mis padres o sea es que los amo los amo coquetes bueno han venido y les han traído los niños lo que he dicho los calamares pero es que encima saben que a bruna y gala les encanta el arroz con leche y le han traído arroz con leche del restaurante mamá antes de todo hay limón sí hay limón no te preocupes bueno que no me dejan contar o coquetes la cuestión que yo hoy viniendo para acá del parque le he dicho a mi madre hay que ve que no tengo los aviones para el puchero con lo que yo me acostumbrado ya hace la tradición de domingo de tortita dominguito de pucherito también por la noche y llego aquí y le digo a mí qué pena que no voy a poder hacer puchero mañana y gala y con lo que me gusta a mí el puchero total que dice javi voy a hacer la compra y voy a traer de todo y puchero también y entonces ha traído puchero y de repente llegan mis padres que han estado cenando pescaditos entre los calamares han tenido arroz con leche no sé qué y me dice madre y te traigo los aviones para el puchero y digo cómo mi madre que mona digo no te creo digo ahora tengo de javi tuyo y me dice madre bueno no pasa nada yo me lo quedo y así también lo tengo allí en mi casa no sé qué y yo y qué bonito tanto javi como mis padres nos han traído el pucharito como lo quieren como lo quieren dios mío buenas tardes de domingo boquetes que rico que cucharita tan chica pablo es que es para comerse los potitos mejor claro dios mío que cucharita de mi niño bonito aquí estamos de dominguito con pucheritos estamos haciendo pucheritos y si es que estamos haciendo el diario de la gratitud lo está empezando gala no eso no eso no lo voy a enseñar no te preocupes cariño yo sé que esto son tus cosas privadas qué tal ha ido eso bruno super bien mira vamos a ver seis y tres nueve cuatro y tres siete ocho perfecto muy bien bruno y tú te habías puesto ya el bien y todo antes de que ella te lo corrija mira me parto contigo voy a ponerlo en mi casa ala hoy te sientes súper feliz toma ya muy bien galita ahora bruno tiene que asustar la comida oh en serio mi niña y mira jajajaja lo puedo decir lo mejor del día o no si si que ha sido la comida la comida jajajaja 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 jajaja ahora bruno tiene que hacer sus spellings ¿verdad? y vamos a hacer también el diario de la gratitud a ver qué tal lo vamos a hacer ahora pero este no es tu libro quiero hacer primero el diario de la gratitud este es el de gala ¿vale? que por cierto que te voy a subir un reels a la cuenta de la familia contando todo del librito de la gratitud que lo estoy trabajando con los pequeños que me parece súper importante mira cariño primero tenemos que poner este diario pertenece a tiene que ir uno pero a lapis no eso lo vamos a poner mejor con el boli dibújate con tu mejor sonrisa con tu mejor sonrisa bruno así ¿verdad? ¿verdad? ¡gracias! ¿verdad? somos iguales pero iguales, iguales somos iguales Pero iguales, iguales Somos iguales Pero iguales, iguales Gracias 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 No me hice nada No pasa nada No soy Rosario No 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 Bueno, ya Encremadita Casita recogida Peques fritos Todos Javi duchándose Y yo voy a aprovechar Para ir pasando Todos estos clips A la ordena Para subirle A Rubén Para que lo dices Para el miércoles Que Ay, Dios mío Hoy estoy Cansadísima De verdad Porque todos los digo Son las nueve y media De la noche Destroyer Destroyer Pero muy feliz Ha sido un día muy bonito Me hace muy feliz Compartir estas semanas Con vosotras Que os quiero un montón Que me hace muy feliz Todas las coquetitas O sea, todas vosotras Cuando os encuentro por ahí Hoy en San Pedro No me encuentro una coquetita Saludándonos desde el coche Que os quiero Tal A ver un corazón No sé qué De verdad Muy bonito Así que de nuevo Gracias, gracias, gracias Porque todos los días Me encuentro a alguien Me pasa algo Y me alegráis el día Así que espero Devolveros un poquito De esa alegría Que me dais En persona por aquí Habrá acompañado A veros con una sonrisa Si nos echáis de menos El resto de la semana Sabéis que estamos en TikTok En mi Instagram Por allí también subiendo cositas Y ya está Que os quiero mucho No me enrollo más Que os mando cientos de miles De millones de besos Que os amo Y os leo en comentarios Chaito 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 Chaito